El primer viaje que hicimos juntos a Bolivia coincidió con las revueltas cocaleras, con las primeras revueltas cocaleras de Bolivia y teníamos cierto nivel de aprensión. Benjamín y yo siempre hemos sido los muy pragmáticos, tremendamente cautos y nos acompañaba el anterior presidente también, en aquel momento era el presidente de la sociedad, que era Manolo Soya, que es muy atrevido, y venía con nosotros también Manolo de Besa, el que hoy es secretario general conmigo. Y me acuerdo que ellos querían terminar el viaje, conocer... Y Benjamín y yo estábamos tremendamente angustiados por salir de allí porque nos avisaron que las revueltas cocaleras empezaban e iban a hacer estragos. Entonces, yo me acuerdo que sin ningún tipo de pudor, cogí y llamé a la embajada argentina antes de entrar, le dije, así como muy rimbombante, que el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales va a entrar a Bolivia. ¿Podemos entrar? Dieron, sí, hombre, entrar sin miedo, que son... que las revueltas en Bolivia son de la señorita Pepi. Eso fue una anécdota, nos reíamos de aquello. Pero la verdad es que la embajada nos siguió durante todos los días, nos llamaba por la mañana y por la tarde y nos daba un parte de tranquilidad y de no tranquilidad, hasta que un día nos llamó y nos dijo que saliéramos de allí. Cuando salíamos de allí teníamos previsto una serie de cosas y no querían salir. Y me acuerdo, Benjamín y yo, los cautos, que nos fuimos a una agencia de viaje, tuvimos que sobornar allí a una señorita y tal para poder salir ese día de Bolivia. Y efectivamente esa noche cerraron el aeropuerto de Sucre, con el cual salimos casi, casi por piernas. Fue la primera, que fue igual algún muerto entre los europeos que se quedaron allí y demás. Gracias.